Lo tenemos, coronel. Ya tenemos al... Diana. Debí haber sabido que vendrías a apoyarme. ¿A apoyarte? En el nombre de la amistad que una vez compartimos. En el nombre del planeta que ambos amamos. Pues he venido a rogarte. A todos ustedes que paren esto. Ahora. Antes de que todo el planeta sea consumido por su insana guerra. ¿Parar? Pero Luthor... La paz es el camino, Superman. Déjame interceder. Déjame hablar con el presidente, Luthor. Ese monstruo podría manipularte, ponerte en mi contra en cuestión de minutos. ¿De verdad me subestimas tanto, Superman? No era mi intención, Diana. No puedo parar ahora. ¿No lo ves? No me dio otra opción. Lo que veo es que el hombre que una vez admiré se fue hace mucho. Si es que existió. Entonces, realmente lo siento. Solo eres un simple hombre patético. Diana. Desde este momento, la nación amazona se lava las manos con ustedes. Temisqueira permanecerá escondida a los ojos de los hombres por la eternidad. Adiós, Superman. No nos volveremos a ver nunca más. Mujeres, ¿cierto? ¡Abre! ¡Abre!